Estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder compartir nuestra musica, de ir a sitios que normalmente no hemos tenido la oportunidad de visitar como lo fue el caso de Fusa de compartir con la gente. Y tambien nos vamos por Medellín. Para mí papá.. Algunos de por allá.. Nooo naa naa... El Torro.. Los Torro.. Los Torro.. Los Torro.. Los Torro.. Los Mentires jajaja!! Música... X-Time! some musica X-Time! No otra vez! y que.. enden Essime ¡Soma Música! ¡Extime!